Teleclic Colombia Agresiones a agentes de tránsito como esta O esta O esta, donde un motociclista invadió el carril del mío, omitiera la señal de pare, luego como si fuera un ring de boxeo, enfrentó a dos agentes. Se ha convertido en algo cotidiano pero reprochable en Cali. Durante esta semana, son dos los casos registrados. Como resultado de ello se presenta un altercado, esta persona pues es puesta a disposición de las autoridades, el agente de tránsito presenta la denuncia correspondiente y esperamos que pues surta un proceso expedito por parte de los entes de control que están haciendo el procedimiento correspondiente de acuerdo a la ley y que pues exista una sanción contundente para este tipo de acciones contra nuestros servidores públicos. Ante esta situación se planteó la instalación de una videocámara que será portada por cada uno de los agentes de tránsito como parte de su dotación con el fin de registrar el actuar de los funcionarios y posibles ataques. Sanción social, todos tenemos que sancionar que a un miembro del servicio de tránsito sea agredido. Sanción penal, todo tipo de agresión debe ser judicializada y llevada ante autoridad competente. Incorporación de tecnología que todo guarda de tránsito tenga una videocámara que posibilite registrar su actuar y la agresión. Y consolidar que las actividades que adelante el agente de tránsito las desarrolle con acompañamiento de policía, de seguridad y justicia y en grupos para evitar este comportamiento ciudadano anómalo e irresponsable. En lo corrido del 2022, se han registrado 19 agresiones físicas a los agentes de tránsito por parte de conductores en las vías de la ciudad. Pedimos que haya tolerancia en las vías. Sin embargo, y según el subsecretario de movilidad distrital Edwin Candelo, si se suman las agresiones que reciben los agentes cuando no son golpeados por ciudadanos, sino por vehículos, es un número superior a 50 casos. Teleclic Colombia ¡Suscríbete al canal!